Yo me voy para la loma, me voy a comer un chivo Yo me voy para la loma, me voy a comer un chivo Y voy a tocar changui, porque sin changua no vivo A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy Quiero invitar a mi gente, que vengan pa' acá conmigo Quiero invitar a mi gente, que vengan pa' acá conmigo Pues cuando empiezo la fiesta, ya no sé cómo termino A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy Que vengan los años